En el Saboy nunca hubo racismo. El único detalle relativamente feo lo tuvo el jefe hace algún tiempo. Fue cuando Ernie decidió que la foto de los aspirantes negros a la orquesta no se presentase necesariamente en color. Aquello no estuvo bien, pero en el fondo era razonable. Un tablero de jedrez con sus piezas tampoco necesita revelado en color. El jefe se lo aclaró a Larry en una ocasión. Le dijo, no se trata de una discriminación, amigo Larry, solo intento evitarte gastos. En los difíciles años 60, muchos aspirantes negros se presentaron temerosos del delirante racismo de entonces. Pero Ernie conseguía enseguida un buen clima. En una ocasión lo reunió y les dijo, muchachos, no os preocupéis por vuestra piel. No os quiero para remendar la batería ni para un injerto. Os quiero por vuestro pulmón. Y que yo sepa, el aire no tiene color. En el saboy, a los músicos se les contrata por su talento. Para que no haya dudas, Ernie escucha a cada aspirante al otro lado de un tabique. Lo que importa es el sonido. Anoche mismo, el jefe me dio su visión lacónica y expresiva sobre la raza negra. Dijo, Michael Jackson era negro de piel y se operó para dar en la foto con la tonalidad jabonosa de Doris Day. Fue un error, porque para cambiar de raza lo que necesita un negro no es cirugía sino dinero. Además, Doris Day tiene esa belleza imparcial sin alcohol y el resultado de una mujer así es un rostro cuyo sexo es de la misma raza que un juego de mesa. Y puso un ejemplo. Dijo, si un negro triunfa, cambia de barrio y desastre y se vuelve blanco. Por ejemplo, Bill Cosby es un blanco de raza negra. En realidad, añadió, cada raza es solo un estado de ánimo a un nivel de renta. En la práctica, amigo mío, lo que hay son ricos y pobres. Ni siquiera, dijo el jefe, ni siquiera hay sexos. La colista más femenina que trabajó en este local, me pidió una noche cuatro días libres para operarse de fimosis. Eso dijo el jefe. El tercer Reich le miraba la piel a la gente y, si cabía el equívoco, enviaba al sospechoso al laboratorio. Durante nuestra conversación de anoche, el jefe también se pronunció sobre los nazis. El error del tercer Reich, dijo, fue a seleccionar a sus ídolos, pasándolos por el retrete. Los mejores cerebros de Alemania huyeron a Occidente cuando comprendieron que el tercer Reich, lo que buscaban ellos, no era la fuerza intelectual de su obra, sino un frasco con la orina. Y tiene razón el jefe. Están locos esos tipos cuya idea de la igualdad de derechos es que la seguridad social le paga a los negros un trasplante de orina.